Feliz Podría dormir en el piso de nuevo Podría empezar desde cero sin miedo Pero que no me falten La gente que yo quiero Lo que tuvieron de cero Hoy me siento bien Óptimo al cien contento Quiero compartirte lo que siento Todo lo malo se lo lleva el viento Hoy voy a celebrar porque soy feliz Pintarle colores la nube gris Vamos a bailar por la vida Manos arriba, mano arriba Si hoy me siento bien No hay dinero, fortuna ni fama Pero tengo una nueva mañana Y vamos a darle Hoy me siento bien Quiero irme con todos mis panas Ando por la gente que me ama Vamos a darle Contento, la vida se vive mejor sonriendo Estoy completo en lo que yo estoy sintiendo Lindo lo que estamos viviendo Que lindo lo que estamos viviendo Se acabó la mala vibra Vamos a celebrar Que siga la fiesta Y hoy me siento bien No hay dinero, fortuna ni fama Pero tengo una nueva mañana Y vamos a darle Hoy me siento bien Quiero irme con todos mis panas Andar con la gente que me ama y ama Sun shining on your skin Rain falling on your head Life comes with everything So live it up the best you can It's here for you and me To live and be all we can be So when one don't close The other one will move Alex Y yo me siento bien Aunque en el bolsillo no tengas ni un peso Que Dios bendiga a todos mis panas que están presos De los que se fueron en el proceso Yo sé que la vida no es fácil, no Si sientes que se te cae el mundo Vámonos rumbe al olvidarte de eso Es que la vida es corta Y no Sabemos cuando se acabe Hoy estamos mañana, quién sabe Aprovechala Si Hoy me siento bien No hay dinero, fortuna ni fama Pero tengo una nueva mañana Y vamos a darle Hoy me siento bien Quiero irme con todos mis panas Andar con la gente que me ama Vamos a darle Ale, ale, ale Blessings coming my way I no go for that I'm a girl all out Dios, Dios We up, we up No bad man can curse now Bad man disperse now What you, what you want What you, what you want Wanna live my life Wanna live my life Enjoy, enjoy my life My life Es que hay que celebrar Verano, otoño y navidad Con primavera sale el sol Estamos juntitos mi amor Para darnos calor Contigo todo es mucho mejor No pare yo prefer El galón Aquí tenemos un solo corazón Comemos y cago si borro la pena Hoy me siento bien Como dice esta canción Hoy me siento bien No hay dinero, fortuna ni fama Pero tengo una nueva mañana Andar con la persona Y vamos a darle Hoy me siento bien Quiero irme con todos mis panas Andar con la gente que me ama Vamos allá Y hoy me siento bien No hay dinero, fortuna ni fama Pero tengo una nueva mañana Y vamos a salir Hoy me siento bien Quiero irme con todos mis panas Andar con la gente que me ama Vamos a darle